Vilma Ripoll, acompañando como siempre en todos aquellos lugares donde hay reclamos sociales, donde hay reclamos en este caso laborales, y uno tan extendido como el de los trabajadores del Hospital Posadas. Sí, creo que el Hospital Posadas es un conflicto testigo, que el gobierno macrista ha concretado con los 600 y pico de despidos para ver qué es lo que pasa. Con una política que cruza todo el Estado, que es la misma del menemismo. Si en el menemismo era primero desacreditar, diciendo que eran vagos, acá dicen que son ñoquis, después despedir, después reducir el Estado y privatizar. Y acá es notable, porque han despedido, en algunos sectores en donde aspiran a privatizar, más compañeros que en otros. O sea, en limpieza, en vigilancia o en seguridad, y en cocina, un pool de despedidos que muestran hacia dónde tienen que ir. Incluso dentro del rubro cobranzas a las obras sociales, porque Macri tiene tercerizada la cobranza en la Capital Federal. Por lo tanto, también van a tratar de privatizar acá. Todo el plan es ese. Y le venden a la gente un hecho, el verso que encontraron para justificar el achique del Estado. Ese es el tema. Entonces, lamentablemente, creo yo que los gremios en general, a nivel nacional, hay más de 100.000 despidos ya entre privados y estatales. Entonces, no puede ser que los gremios, que por supuesto están sentados sin hacer nada, porque le pusieron la plata a las obras sociales arriba a la mesa, y eso los detiene en su accionar. Pero es criminal lo que hacen, el abandono que hacen de los sectores que están peleando. Es criminal. En la provincia de Buenos Aires, justamente esta semana, una de las cosas que se vio fue el salvaje descuento que hicieron sobre las trabajadoras y los trabajadores, que son aquellos que están como auxiliares en los colegios. Y también lo que se presupone es que podría haber detrás de este salvaje ataque a esos trabajadores un intento de privatizar ese servicio en las escuelas de la provincia al igual que lo hace la Ciudad de Buenos Aires. Sí, yo creo que es en ese sentido. Y como te digo, primero, entonces, los golpean duramente, porque yo ayer estuve en la NUS con sectores a los cuales les llegó el descuento. Y la verdad que es salvaje. Algunas compañeras iban a cobrar mil pesos de sueldo. Entonces, es una situación que te demoraliza y los gremios lo que hacen es que se actúa sector por sector. Y lugar por lugar gana el gobierno. Ese es el tema. Entonces, si las conducciones sindicales no se ponen a la altura de dar una respuesta unificada, porque hay ambiente para hacer una medida nacional de lucha que responda con dureza para frenar al gobierno. El gobierno en este momento tiene un lío político bárbaro. Es el momento de que las conducciones sindicales salgan a reclamar para unificar a todos los despedidos, a todos los que les descontaron, a todos los que... ¿Me entendés? Y lamentablemente es eso lo que no sucede. Por eso me parece criminal la política de las conducciones sindicales nacionales que no se ponen a la altura de las circunstancias y que abandonan a sus trabajadores a su suerte. Creo que uno tiene que rodear de solidaridad, pero es claro que con eso no alcanza. Es claro que lo que se necesitaría sería un paro nacional unificado de todos los sectores de pedido privado, estatal y de todo, para parar los despidos con una ley.